Paran, partieron, Hildo Tore por el lado de los palos en el primer lugar, seguido de Coronado del Mar, por el centro avanza, por fuera avanza María Buena, María Buena al primer lugar, segundo Profumato, tercero Puente Nuevo, cuarto Corre Sumo de Oro, quinto Topics, sexta Trafa, séptimo Contigo Volareo, octavo Hildo Tore, novena ubicación para el señor Ricardo, gira en la curva, último Jim Morrison, ya están en tierra derecha con María Buena en el primer lugar, dos cuerpos, segundo Profumato, tercero Puente Nuevo, cuarto Topics en los 400 metros finales, quinto Corre Sumo de Oro, sexta Trafa, séptimo Contigo Volareo, octavo Hildo Tore, noveno Coronado del Mar, 300 metros para la meta, María Buena mantiene el primer lugar a corta distancia, Puente Nuevo por el lado de los palos y por fuera lo hace Profumato, cuarto Corre Sumo de Oro, quinto se ubica Trafa, último Metro, Puente Nuevo alcanzando, sacando ventaja a Profumato, al segundo lugar, Puente Nuevo mantiene la ventaja y gana Puente Nuevo a Profumato, tercera María Buena, la cuarta ubicación es para Sumo de Oro, quinto Trafa, sexto llega Hildo Tore, cuyo jinete rodó pasado la meta, a continuación Contigo Volareo, Jim Morrison, Topics en los últimos lugares, vínculo, 8 metros para la meta, a continuación Contigo Volareo, quizás otra terapia de